¡Hola amigos de Shona! ¿Cómo están el día de hoy? Traigo para ustedes la review de la Asus VivoBook S14. Una computadora ideal para este back to school, para el home office y también para algunas actividades bastante interesantes. La he sometido a diversas pruebas, la he utilizado durante algunas semanas y hoy te cuento todos los detalles. Para comenzar esta review te quiero enseñar el empaque. De este lado tiene la B característica de Asus VivoBook, Asus VivoBook, Asus, en el lateral izquierdo nuestros números de serie. Y en la parte trasera además de contener nuevamente nuestros números de serie, aquí van a venir mencionadas las características. Y una vez que lo colocamos así, sumimos esta parte y aquí está nuestra Asus VivoBook. Viene un breve manual de usuario y también va a incluir algunas pegatinas como las que estás viendo en este equipo. Y una vez que retiramos, aquí está nuestra computadora. La base sobre la que venía acomodada nuestra Asus VivoBook es además un soporte para que trabajemos con ella. Lo único que tenemos que hacer es doblarlo de esta manera para formar un triángulo. Quedará dispuesto de esta manera y es para que lo coloquemos así como viene en las instrucciones. Nuestra Asus VivoBook en su mayoría está realizada por aluminio y en las orillas tiene el corte diamante. Por lo tanto le va a dar un aspecto de elegancia. Cuando tú la adquieras vas a tener un sobre con estampitas que tú decidirás si pegar o no pegar. En este caso mis amigos de Asus decidieron decorarla para darle un toque más chic. Sin embargo yo las prefiero sin estampitas. Por otra parte, una vez que la abrimos vamos a notar que es bastante agradable con el usuario. Esa bisagra se puede abrir con una sola mano, tiene un pequeño borde. Y destaca nuestra pantalla con un acabado mate y biseles ultra delgados. Lo que nos va a permitir aprovechar en un formato de relación aspecto pantalla del 90% para disfrutar de nuestro contenido multimedia. Cuando estamos hablando del teclado, es ergonómico. Tiene unas teclas bastante bien dispuestas. Y algo que va a resaltar es nuestra tecla de Enter con un borde amarillo. Las teclas de flecha son un poco muy pequeñas. Por lo tanto si tus dedos son algo grandes, en algunas ocasiones podrías llegar a tener algún error o desliz. Incluso si son pequeñas. Se va a convencer con el touchpad que incorpora nuestro teclado numérico. Una herramienta bastante cómoda y fácil al momento de trabajar. El deslizamiento está bastante bien. Es muy cómodo. Por otra parte, tenemos en el lateral izquierdo nuestro lector de huellas digitales. Junto a la estampita que nos indica que tenemos un procesador Intel Evo de última generación. En el lateral izquierdo encontraremos dos conectores. Thunderbolt 4, un conector HDMI y un conector 3.5 milímetros para el audio. Y en el lateral derecho vamos a encontrar un USB 3.2 y un puerto USB 2.0. Además de una ranura para micro SDs. Y dos LEDs de notificación. Uno que nos va a indicar el estado de la batería. Y el otro cuando nuestra computadora esté realizando algún proceso. Te voy a contar un poquito más acerca de la visualización. Y es que con nuestra Asus VivoBook S14 vamos a tener colores nítidos y brillantes. Los negros son muy profundos. Los blancos muy llenos de luz. De hecho, esto nos va a permitir a que si estamos editando alguna imagen. Y requerimos cierta sensibilidad al color. Lo vamos a poder realizar sin ningún problema ni ningún tropiezo. No es una computadora gaming pero soporta algunos juegos. Para hablar del rendimiento. A esta computadora la sometí a diversas situaciones de uso real. Y entonces había ocasiones en las que no llevaba el cargador y solo la llevaba al 100% cargada. Y me ponía a trabajar en algo sencillo como la paquetería de Office únicamente. Y checar uno que otro email, escuchar algo de música y ya. O estar reproduciendo videos y películas. Estar trabajando, viendo videojuegos, estremeando. Y al mismo tiempo descargando algún dato importante o información que requiriera. O utilizando algunos dispositivos externos. Con eso les puedo decir que el promedio de duración de batería es entre 8 y 13 horas. Esto va a depender del uso que le estemos dando. Pero se encuentra dentro de un rango razonable. Yo te recomiendo siempre cargar tu cargador. Pero cuidarlo muchísimo. Ya que el USB tipo C no es extraíble. Así que si algo le pasa a tu cargador tendrás que cambiarlo en su totalidad. Y no solamente cambiar el cable o el cubito en caso de ser necesario. Por lo tanto yo te reconsejaría que si lo cuidaras. Lo mantuvieras dentro de un estuche. Ahora la computadora es poca. No es tan pesada. Realmente 1.3 kg es casi nada. Lo puedes cargar en una mochila pequeña. En una bolsa de mano bastante amplia. O a lo mejor en tu mochila. Sin ningún problema. Es ultra desgada. Así que la puedes introducir en un folder. Y deja de llamar la atención al instante. Eso es algo que me gustó. Al ser de aluminio no se calienta tanto como imaginaríamos. Y en caso de que se llegue a calentar. Solamente tienes que esperar. Y me llego a pasar un máximo de 20 minutos. Y ya se normaliza la temperatura. Y esto fue solo en una ocasión en la que la sometí a una prueba en la que estaba jugando. Tenía una consola conectada por capturadora. Estaba streameando. Y aparte tenía una cámara web conectada. Al igual que unos audífonos y diversos gadgets. Entonces evidentemente fue demasiado para la computadora. Y se sobrecadentó. Sin embargo no se apagó. Ni desaceleró. Ni bajó su rendimiento. Sino al contrario. Siguió trabajando. Y el ventilador estuvo constantemente encendido. Hasta que logró normalizar la temperatura. Eso fue algo que me gustó muchísimo por parte de Asus. Como conclusiones. Esta computadora. Que tiene un costo de $26,999 pesos. Y los links que te dejo en la descripción. Vas a poder adquirirla. La puedes utilizar para el home office. De manera profesional. Igualmente si quieres editar fotografías. Video. Pero a lo mejor tu presupuesto no es tan amplio. Esta computadora va a ser ideal para ti. Por otro lado si lo tuyo son los videojuegos. Estás iniciando en este mundo. Y en un futuro piensas progresar por algo más. Podrías iniciar con una Asus VivoBook S14. Y comenzar a incursionar en este mundo. Mi nombre es María. Y yo me despido. Si tienes más dudas. O algún comentario. No olvides dejarlo. En comentarios. Regalarme puñitos arriba. Suscribirte a este canal. Activar las campanitas. Y seguirme en todas mis redes sociales. Que aparecen en la descripción. Bye.